afrocaribeño y un estilo más pulido es el Broadway Jazz que se baila en los musicales de Nueva York y otras ciudades. En este estilo la movilidad del torso es muy importante, es característica la posición de los pies en paralelo a diferencia de los pies en primera posición. En esta danza la mayoría de sus pasos son en el piso, como quien dice es una danza terrenal en el cual tienes que sentir la música y expresar tus sentimientos. La flexibilidad es un elemento muy significativo. Los elementos de la música jazz son la síncopa, el estilo individual y la improvisación. La danza jazz original tomó estos mismos elementos. Valesca Ramírez nos explica un poco acerca de la diferencia entre el jazz con otras danzas. Bueno, la diferencia entre el jazz podríamos decir que es más estilizado, se maneja la coordinación, la fuerza, a diferencia del ballet, verdad que es algo más estilizado. El jazz es bueno porque ayuda para otras danzas, por ejemplo el lírico que engloba ballet, jazz y danza moderna, danza contemporánea. Valesca también nos indica qué tipo de música se puede utilizar en el jazz. Bueno, si queremos bailar jazz, ya hay, en estos tiempos ya hay mucha creatividad del maestro, del coreógrafo, está el funk jazz, el tradicional, el Broadway jazz, el latin jazz, podemos usar todo tipo de música, por lo general lo que más se usa es la música comercial. No importa la edad que tengas, siempre y cuando tengas esas ganas por el ballet y por la danza, lo puedes practicar y no hay edad para empezar a aprender. Bueno, tienen ahí un poquito de esa demostración que nos hicieron estas pequeñitas con respecto al jazz. Otro reclamo para mi mamá, yo quería bailar de chiquita. Y es que lo bonito es que uno desde pequeña puede meter a las niñas a este tipo de modalidades, ¿verdad? Así es, como veían, pues ya tenía la información con respecto a esta academia, donde sí, desde muy chiquitas, desde los, desde un año, creo yo que pueden empezar a bailar. Sí, porque ya caminan, creo que ya pueden ir allí a hacer algunas cositas. Sí, así que vamos a estar recorriendo distintos géneros musicales para mostrarles a ustedes y para mostrarles cómo se baila. Qué bonito, gracias Lorraine. Nosotros hacemos una pausa comercial hablando de baile, tendremos más información más adelante también de otras cosas que vienen a nuestro país. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.